Recordemos que todo arranca el 10 de enero, se hace un legajo en el cual los 7 son imputados por diversas figuras penales que les achacaban haber cometido. Pero a partir de la audiencia de control de detención del día 12, allá en Esquel, el juez que estaba a cargo de la audiencia ordena que se abra un legajo en paralelo para investigar las denuncias que ellos estaban realizando, los 7 a partir de sus declaraciones. Entonces a partir de ahí, digamos, existen estos dos legajos de investigación paralelos. Uno de ellos 7 como imputados y ellos 7 como víctimas. Bueno, tienen distintos grados de avance las dos causas. En una, bueno, ya está la apertura de la investigación formalizada en contra de ellos y la fiscalía tiene 6 meses a contar del 12 de enero para decidir si encuentra elementos o no para acusarlos penalmente. Eso por un lado. Pero en la otra causa, en la que se abre por orden del juez que dice que es demasiado grave lo que están contando y amerita la apertura de este legajo distinto, digamos, aparte, en esa ellos ya comenzaron a hacer las denuncias formalmente ante fiscalía, ya comenzaron a recibir asistencia del servicio, asistencia a la víctima, quien empezó los abordajes técnicos, digamos, que los protocolos indican en estos casos cuando hay víctimas de delitos. Y, bueno, se están constituyendo como querellantes particulares en estos próximos días, bueno, para poder seguir aportando pruebas y medidas, digamos, procesales, en vistas también a que se abra la apertura de la investigación contra todos los que resulten culpables, o al menos responsables penales, llamémosle, de los delitos que ellos manifiestan y contaron con lujo de detalles respecto a los cuales fueron víctimas, ¿no? Desde torturas, como el más grosso, digamos, en cuanto a entidad, por ser de lesa humanidad, ni más ni menos, hasta, bueno, daños que sufrieron, lesiones graves, leves, etcétera, bueno, que ameritan una investigación. Pero, obviamente, eso incluye también investigar cuál fue la participación, no solamente de los efectivos policiales de aquel día 10, sino también de los miembros del Ministerio Público Fiscal que gestionaron la causa en el sentido que fue gestionada, digamos, y también entendemos nosotros la responsabilidad que le cabe al Ministro de Gobierno de la Provincia de Alchub que también fue denunciado penalmente, también fue denunciado penalmente, y, bueno, a partir de su actuación, todo ese día 10, también el día 11, digamos, a través de las fuerzas policiales, ¿no?, que venían apostadas en Maitén de manera reforzada, aparte, ¿no?, de una manera común, desde hacía ya un par de meses largos, a partir de diversos hechos que se fueron dando en la zona que, bueno, motivó que ultrasaturaran primero de fuerzas de la Policía del Chubut y luego de fuerzas nacionales a partir de Genarmería, que eso, bueno, lo vieron los vecinos del Bolsón, que también tenían un bivac acá, a pocas cuadras, digamos, bueno, y que son los que actuaron luego, que el 10 de enero, en horas de la mañana, en el procedimiento, digamos, ordenado por la Justicia Federal, donde comienzan los hechos y, bueno, y luego por la tarde, a partir de, digamos, la intervención de la Justicia de Chubut, la ordinaria, digamos, no federal, bueno, todos los hechos que se desencadenaron y que terminaron con las siete víctimas de la brutalidad policial, digamos, ¿no? Edgardo, comentanos cómo es la situación de Jorge, que, por ejemplo, él ahora está indocumentado y hubo otro de los jóvenes que estuvo un tiempo también indocumentado. ¿Esto cómo es? ¿Es legal que le retengan el documento a un ciudadano y esté durante tres meses? ¿Dónde está durmiendo ese documento? Ese documento está en la gaveta de su camión de TAC, que actualmente fue precintada a partir del 7 de marzo, pero se pidió, se viene pidiendo. Bueno, en realidad, ahora, esta semana, salió, digamos, la orden de fiscalía de entrega porque ya se peritó la camioneta, ya no tiene ningún sentido, digamos, procesal que la documentación esté ahí, pero además recordemos también que hay pertenencias de terceros que iban aquella mañana primero, luego al mediodía, luego a la tarde, en la misma camioneta. Que quedaron, son elementos camperas, etcétera, que quedaron en la caja y, bueno, que como él contó antes, no fue precintada, no se conservó ninguna cadena de custodia como debería haber sido tratándose de elementos secuestrados, digamos, por la justicia, ¿no? Entonces, bueno, esta semana estamos yendo al Maitén a recuperar la camioneta en cumplimiento de esta orden que acaban de dictar. Esto recién salió ayer a última hora, digamos, de horario administrativo y, bueno, y tenemos la información que ya se le notificó a la policía la división de seguridad rural del Maitén, que es donde está en la camioneta también, otra irregularidad gravísima. Ellos denuncian, digamos, la agresión perpetrada, entre otros, por parte de la división de seguridad rural del Maitén, pero resulta que de premio le dan que la camioneta la custodian ellos mismos, la gente que gatilló, lo cual es una macabra paradoja también, ¿no? Pero bueno, que es consecuente con esta gestión desquiciada que viene llevando a cabo el Ministerio Público Fiscal desde el mismo 10 de enero en horas de la tarde hasta la fecha. Pero a la vez ya tenemos ciertos avances, como por ejemplo el hecho que el servicio de asistencia a la víctima esté acompañándolos, también es un reconocimiento por parte del Estado de su entidad de víctima también, ¿no? Digamos, es un mensaje diciendo, bueno, si ellos fueran los salvajes terroristas que pintaba el Gobernador, el Ministro de Gobierno, a horas de acaecidos los hechos que todavía no se habían determinado, bueno, no deberían tener esta asistencia del servicio. Obviamente, si la fiscal jefe de ese entonces decidió dar la intervención a dichos servicios porque vio que la entidad en carácter de víctimas, el estatus de víctima, digamos, estaba muy, muy determinado y bueno, y por eso, digamos, cambiaron calabozos, maltratos, torturas, golpes y humillaciones por servicio de asistencia a la víctima, lo cual también es para, digamos, para remarcar. Gracias.